La Sijín de la Policía en el municipio de Vélez realizó la captura por orden judicial de dos hombres de 18 y 20 años de edad por los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones. Según las investigaciones e información suministrada por la comunidad, estos dos hombres serían los responsables de cometer varios hurtos en el sector. En videos de cámaras de seguridad quedó evidenciado su accional delincuencial. De igual manera, estos sujetos registran varias denuncias por lesiones personales con alga blanca, así como la renta, consumo de sustancias estupefacientes y órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Primera, seccional de Vélez, donde tras las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, un juez de la República les dictó medidas de aseguramiento intramural en centro carcelario.